Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Fernando Mosqueda con ustedes. Fíjense que vengo con otro pequeño video de este recorrido que dimos por aquí en esta ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada, este fin de semana pasado. Fíjense que algo que disfruto mucho, como lo hago aquí en estas tomas, es ver la infraestructura, la arquitectura y todo lo que manejan para darle confortabilidad al visitante, al turista. Aquí venimos en el Hotel César Palas, que para mí son tres pisos, a lo mejor son más, en esta área que es como el lobby. Ahí tomas lo que son las escaleras, llegas a la planta 2, por darles un ejemplo, y de ahí subes otras escaleras eléctricas para llegar a lo que es la planta 3. No digo que pisos, porque lo vi más como tipo planta. Pero en la planta número 2, básicamente ahí es donde está el espectáculo que les voy a mostrar un ratito más, de lo que es el show de Atlantis. Fíjense que algo que disfruté mucho en este hotel, lo he visitado unas 3 o 4 veces, miren aquí lo que son estas columnas, con un material hermoso, la verdad. No conozco mucho de material de construcción referente a lo que es granito, mármol o algún otro tipo de estructura, pero sí veo que esto está súper bien elaborado. Hermosa esa cúpula que hace que entre luz hacia la gente que está abajo, que están en un restaurante. Y pues ahí están degustando algunos platillos con esta luz hermosa, que viene del cielo, ¿no? Bueno, también comentarles que aquí está esta parte, que es una área donde la mayoría de la gente se da cita por estas esculturas que están aquí, miren. Estos monumentos, esta área que la verdad veo que muchísima gente va, se pasea alrededor. Es un centro comercial porque alrededor hay bastantes, bastantes tiendas. Yo me sentí un rato, no tomé esas de que cuando me quedé sentado, en lo que las personas que andaban conmigo entraron a comprar algunos souvenirs y algunas cosas ahí en las tiendas. Estaba viendo yo como la gente muy generosa, ¿no? Llegan y compran cosas y cosas y cosas. Fíjense que me dio unas filas impresionantes de una marca que no voy a comentar porque el detalle no es lo de las marcas, ¿no? Pero unas filas impresionantes para comprar tenis, camisetas y digo yo, está impresionante. Sobre todo porque yo creo que tu satisfacción al momento de andar en estas plazas, ¿no? Tan impresionantes, hermosas, pues lo amerita, ¿no? Si llevas tú algunos centavos de más y vas con la idea de quererte comprar algún souvenir o alguna prenda de vestir con la calidad que tú requieras en ese momento, bueno, pues esta plaza está impresionante. Miren, aquí vamos a empezar con el show de Atlantis, la caída de Atlantis se llama. Se los voy a dejar para que lo escuchen, espero que se escuche bien, que no se escuche tan feo, vaya, y que lo puedan disfrutar para que se den una idea a las personas que no han asistido a este evento que está espectacular. Estaba llenísimo de gente porque van muchos a ver este espectáculo de Atlantis en el Hotel César Palas. Atlantis, ¿no? Atlantis, heis, Trinidad Jorgen. Atlantis, heis, se losMI 형a. havebatas y si ponle vuelos Alsobre Star, eres el ánimo que sea polante en su CD. Mar Calma, Sidney, de lo E Egypto. Mar Esmeral, cuando esto se muera más tarde, Yo observé cómo la gente con detenimiento le presta atención a esta magnífica obra, sobre todo porque es para chicos y grandes, el ver los efectos, el momento en que en la espada sale el fuego, las imágenes que están atrás que alcanzan a ver ustedes ahí en las pantallas. La verdad que es algo único, yo sí los invito a que ustedes vayan, lo disfruten, es totalmente gratis. Si ustedes entran por el lado oeste, pues básicamente hay que darle hacia el este de lo que es el ala de este casino y al mero fondo ves tú lo que es este tremendo espectáculo alrededor. Hay unos localitos también para que ustedes puedan hacer sus compras y hay un área también de souvenirs que se llaman por ahí Las Vegas. No recuerdo el nombre exactamente, pero ahí lo van a ver ustedes y comentarles que la verdad es un espectáculo muy divertido y aunque no entendemos mucho inglés, yo creo que lo que es la trama en relación al ataque, las voces burlescas aquí de esta monita que está aquí, pues no me sé el nombre, la verdad es algo sensacional. Ahí les dejo un poquito el audio para que les escuchan. ¡Suscríbete al canal! Y después de haber asistido a este espectacular evento, nos seguimos recorriendo algunos hoteles. Algo muy bonito y muy bueno es que en todos los hoteles, o en la mayoría en sí, si no encuentras algo como esto, que son estos barcos, fuentes, lagos, vas a encontrar unas jardineras impresionantes, vas a encontrar unos espacios muy ricos para que tú puedas llegar, sentarte, tomarte un agua. En realidad Las Vegas, Nevada, la fiesta pues es en la noche, puede ser durante el día, pero es en la noche. Ahorita en lo que es de día, la verdad que es bueno para que vayas, te sientes, analices, pienses. A pesar de que es una ciudad muy rápida, muy pujante, sí hay ese tiempo y ese espacio para ver el comportamiento de la gente, que fue parte de lo que yo miré, aparte de que estaba tomando estos videos. A mí me gustó mucho ver todo lo que somos nosotros en sí, como turistas en una ciudad de primer mundo, en una ciudad que te da todo, desde unos hot dogs hasta un manjar, desde un platillo de 6 dólares, 7 dólares hasta uno que te cuesta, no sé, 600, 300 dólares por ahí más o menos. Y seguimos caminando dentro de lo que eran estos casinos que tienen también adentro una decoración única, como este pavorreal impresionante que está en esta selva o este jardín botánico artificial, muy bonito. Y ver también como este tipo de estructuras, miren, este es como un centro comercial donde venden ropa de moda, creo que por ahí se le llama el desfile de la moda, que está enfrente del Wings y del Encore de estos dos casinos. Aquí les voy mostrando yo a ustedes lo bonito, lo hermoso, lo paradisiaco y sobre todo cómo se parten varios colores. Miren cómo van las familias, van, vienen, agarran su escalera eléctrica, lo disfrutan, observen estos escalones. Dan ganas de subir, no te cansas, sobre todo porque vas viendo la diversidad de colores en cada peldaño. Así es que pues me voy a despedir de ustedes, no sin antes dándoles las gracias por todo el apoyo, verdad. Les voy a seguir subiendo videos, muchas gracias por estarme apoyando y nos vemos hasta la próxima.